Andar con una morra sale caro, güey, y no estoy hablando nomás de lo económico, güey. Físicamente, mentalmente, psicológicamente, sale caro ese pedo, güey. Te desgastan bien, cabrón, güey. Pero, tío, también para ser justos hay que admitir, güey, que... que últimamente se ha puesto de moda, güey, como el nuevo tipo de mujer. O sea, como en todas las especies, güey, hay una subespecie de mujer, güey, que sí está bien chingada, güey, esta especie, güey, es como una mejora, güey, o una evolución, para los que no saben mucho de ciencia. Imagínense en Pokémon, güey, cuando Charmander evoluciona en Charizard, güey, o Morgasaur en Ibiza, o Wiggy Pooh en el Oso Yonki, o Violin en Abelardo, güey. Una madre así. Pues la morra, la morra esta, güey, evoluciona, güey. Y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford, o de la UAS, no sé qué. Es... pues la UAS también tiene raza inteligente, güey. Más lo que dijera la Casa Blanca, pues. Perdón, perdón, perdón. Este, bueno, de acuerdo a este estudio, güey, esta evolución de la mujer, güey, se da entre los 28 y los 32 años, güey. Que es más o menos cuando te han mandado a la guerra a suficientes vacos, güey, o botellas, güey, que salga guinando a un ser humano por la vagina, güey, que tienes que agarrar el pedo, pues. Y no vas a otro estado de conciencia, güey. Entonces, güey, para que entiendan de qué les estoy hablando, güey, este tipo de mujer, güey, es la morra que llega el fin de semana, güey, es viernes, y ella te marca a ti, te invita a salir, y te dice, yo paso por ti, yo saco carro, güey. Y tú, güey, güey. O sea, no sé si estoy un amante cachéro del pedo sí, pues. El pedo, güey. O sea, te pones. Está sospechoso el pedo, no la neta. Pero, pero los cojalos, pues. Simón, Simón, no hay verdad. O sea, te bañas, güey, te cambias. Pasa por ti la morra, güey. Bajas, te subes al carro, güey. Y la morra trae pistos, hombre, copiarlo. O sea, que trae botes rojos, güey. Chúpate a ese güey. Pues neta, güey. Hay documentales en YouTube. Y, pues, te vas, por la morra, ¿no? Vas al cine, güey. Y como, como, digo, en este documental sale eso, ¿no? No sé yo. Como todo hombre cavernícola, pues. Pues vas pensando, vas sacando cuentas de todo lo que tienes que hacer o bastar. Para al final de cuentas triunfar, ¿no? Y vas al cine, güey. Y dices, bueno, en cine, ¿qué será? En el colegio, güey. Llegas a la taquilla, güey. Sacas la cartera, güey. Y la morra se mete y dicen, pum, a la verga. Trae cupones. Dos por uno. Salaría y pico. Palomitas y refresco gratis. No mames, güey. No mames, no mames. Y tú te quedas así en que no, no es normal. Este no es mi cumpleaños, pues. ¿Qué está pasando aquí, güey? Te metes así, güey, se acaba la concha y película, güey. Sales, tiran al carro. Lo quieren prender la morra. Pues, adiós, madre, güey. Se descargó la batería. Y la neta, pues, habemos muchos vatos que valemos pito por el fotorreo de los carros, güey. Entonces, no prende, no prende, güey. Se descargó la batería. Y la morra, porque dice ahí, espérame. Se va a la cajuela, güey. Saca una pinche batería portátil. Unos cables. Sabe dónde va el rojo. Sabe dónde va el negro. Le pasa tarde y lo prende. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Fue real eso, güey. Fue real. Estaba comentado. Pues ya, güey, se va, güey. O sea, esa madre sucede, güey. Y tú estás a lo nadado, güey. O sea, yo me imagino, güey, que ese pedo fue como la primera vez que los científicos de Jurassic Park vieron a los dinosaurios, güey. La morra estaba sacando el chispos al cable, güey. Y se escuchaba la rolilla de Jurassic Park. ¡Tiii! Es que no mames, yo esto no es real, güey. Te vas al antro, güey. O al bar. Y, y... Empiezan a pistear. Bueno, me ahorro doscientos horas igual y pongo dos chorros. Sí, pues. Como si yo puedo escargar, güey. Pues estás tomando la chingada, güey. Llega a la cuenta, güey. Y la morra coopera, güey. Coopera en la parte, güey. O sea, lo que le toque, tú no. ¿Qué pedo? Pues salen hasta el culo del antro, güey. Y de seguro todas las pinches morras envidiosas ahorita van a estar pensando. Sí, abuelo, motel, la cuidad, pinche puta. No, 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 no. No, señor. ¿Qué motel ni qué nada? La morra vive sola, te lleva a su casa. Solita se pone arriba y te culea, güey. Sí, sí, sí. No le gusta estar abajo. Las cabezas puchas y huevones. ¿Sabe cómo está el pedo? Al día siguiente, güey. Te despiertas. Te hizo desayuno, güey. Te lleva a tu casa. Y tú te quedas muy sacado de pedo, güey. O sea, no manes. Y generalmente los vatos lo hacemos de chingones. Y chimorra va a estar chingando. Me van a estar hablando todos los días. Qué castrosa. No, güey. La morra no te vuelve a buscar en meses, güey. A la morra le vale madre, güey. Es más madura y más chingona que tú, güey. Pues bueno. Una morra normal, güey. Esto es lo que diferencia una morra normal de este tipo de morras, güey. O sea, la morra normal, güey. Pero es muy corriente. Te sale bien cara, güey. Y la fiesta morra, güey. Tiene un nombre científico, güey. Se le denomina morra similar, güey. Porque prácticamente es lo mismo, pero más barato, güey. Y después de salir con ella, güey. Te das cuenta que hay una en cada puta esquina. Y nunca le habías puesto atención. Y nunca le habías puesto. Ya, ah. A fresh, cool, young loo. Trying to cash his microphone, check 2, 1, 2. Wanna believe my own hype, but it's too... Gracias.